¿Qué hace que me prestes una noche que me lleva a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si él estuvo marido y otra amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si él estuvo marido y otra amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Mira, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Mira, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos.